¿Todo bien? Bueno, vayamos hacia el monasterio y veamos qué está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedes tranquilizar? Uno de los matones de Eddy podría estar más adelante. ¡Vamos! ¡Dejamos a esos payasos atrás hace siglo! ¡Por Dios! ¡Es repugnante! ¡Oh, ojalá tuviera mi cámara. ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo hicieron los españoles. Mira detenidamente esas púas. ¿Esto tiene que ser una broma? Es de nuestro avión. ¡Oh, espera! Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué iban a poner trampas como estas cuando sus propios hombres andan por toda la isla? ¡No lo harían! ¿Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa? ¿Algo o alguien? ¿Crees que...? ¡Shh! ¿Oyes eso? ¿Oyes qué? Nada. Absolutamente nada. Nos están vigilando. ¿Vigilando? ¿Sabes? Probablemente no sea nada. Ah. Salgamos de aquí antes de toparnos con lo que sea que mordisqueó este tipo. Sí. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! Está aquí. ¡Artene la cabeza abajo! ¡Estos tipos tienen miras láser! Muy bien. ¡Mierda! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! Román y Navarro no deben estar muy lejos. Dejaron sus perros de ataque en la puerta. Aquí vamos. Adelante. Quiero la biblioteca asegurada. No los dejen acercarse a Salivan. Sí, señor. Tienen al viejo trabajando en el lado este del complejo. Ni siquiera sé por qué lo han traído. No se puede confiar en ese hijo de perra. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Aquí va a estar! Sí, aquí vamos. ¡Vamos! Al final no eres tan duro, ¿eh? ¡Ahora! ¡Disparen a matar! ¡No! Ahí está. ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡No tendrás tantas fuerzas! Bien. ¡Gracias! ¡No lo sé qué pasaron! ¡Por ahí! ¡Mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo! Ven. Yo sostendré eso mientras tú sujetas la puerta. ¿Estás listo? Bien. Suéltala. ¡Despacio! ¡Ah! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ah! ¡Despacio! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mátenlo! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Mátenlo! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Mátenlo! ¡Ahora! ¡Mátenlo! 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 ¡Toquen las cabezas! ¡Mía! ¡Mátenlo! 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 Esa debe ser la biblioteca Por ahí Bueno, no vamos a entrar por la puerta principal Busquemos otro camino Examinemos mejor todo ¡Suscríbete! ¡Gah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué nos estás tardando tanto? Quizá no lo hayas notado, pero muchos de estos libros están deteriorados. y son escritos antiguos. Bien, pero date prisa... El Jefe te está esperando. ¡Hey! ¡Ahí arriba! Diablos. ¡Aquí viene la Paz! ¡Máquenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tesoro está oculto, justo aquí, en este monasterio. Encontramos el símbolo y encontramos la cripta. ¡Suscríbete al canal! Hay más de lo que imaginamos en esta habitación. Estoy seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!